La Sede Sola señala ha levantado 1.500 cuestionarios básicos en Tuxtepec para la identificación de necesidades para integrarlas al programa de desarrollo de zonas prioritarias, porque señala se van a atacar los problemas de servicios básicos de viviendas para abatir rezados de pobreza. En Tuxtepec señala se están iniciando con los trabajos de atención a zonas urbanas de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en donde el Coneval asegura ha detectado grandes cinturones de miseria que deben atacar, y es que señala el delegado de la Sede Sola en Oaxaca, hay programas de apoyo como los seguros de vida para las madres jefas de familia que ya se implementan en la región. Y para que tengan una idea, ese seguro de vida nos dice que pueden recibir apoyo desde niños de primaria, 300 pesos, secundaria, bachillerato, 500 pesos, y en profesional de 1.000 hasta 1.750 pesos, si es que realmente lo requiere y se hace un estudio socioeconómico para ello, para que puedan estudiar, para que puedan terminar una carrera. Y ese beneficio estudiando lo van a recibir hasta los 23 años. Ese es un gran compromiso y es algo que tenemos nosotros que aprovechar. Además dice, se están ampliando las ayudas para los adultos mayores y anuncia la apertura de la Delegación Regional de la Dependencia para descentralizar la de la capital del Estado. Se amplió el rango cinco años, antes era 70 y más, ahora es más 65. Y en este momento estamos captando a todos esos adultos mayores que están en ese rango y que no se han inscrito para que reciban el beneficio que por derecho les corresponde. Finalmente, agradezco mucho al Ayuntamiento de San Juan Bautista Tustepec por sumarse a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Aquí están sus representantes. Y tan es así que quiero comentarles, quiero comentarles que en breve, en la primera semana de junio, vamos a abrir la coordinación regional de la Secretaría de Desarrollo Social Federal aquí en San Juan Bautista Tustepec para que ya no tengan que desplazarse hasta Oaxaca a hacer los trámites. Eso es la política social de nueva generación. Es un compromiso que junto con el Ayuntamiento hemos asumido y es algo para cumplirle, en este caso, a la ciudadanía. Por ello, espera que la gente tenga ahora con la apertura de los centros CABE, inaugurado la tarde de este lunes, la posibilidad de accesar a los programas y apoyos de la dependencia. Con imágenes de Eder Valer informó Iván Ortiz.